Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y aquí estamos una vez más, le damos continuidad a nuestro tutorial de haciendo una cascada en Blender. El fin de semana pasado veíamos cómo trabajan los fluidos dentro de nuestra imagen, así que el día de hoy, de nuestro modelo. Así que el día de hoy continuamos con esto. Si se dan cuenta, lo único que hice fue quitar una de las escenas porque vamos a trabajar básicamente en esta escena que tenemos acá, que es nuestra base y el suelo. Así que voy a hacer algo más, epa, voy a hacer algo más, decía, porque necesito que se abarque más espacio todavía. Voy a hacer esto un poco más ancho, pues. Ahora sí es más factible que venga yo y haga esto más ancho. Nada más, solo déjenme ver si estoy abarcando todo lo que quiero. No, efectivamente no. Hago esto y... Porque me quiero llevar toda la parte trasera de mi montaña o como quiera que le querramos llamar. Así que, pues nada, activar la edición proporcional. Solamente porque quiero. Y voy a hacer esto un poco más. Quizá para abarcar un poco más. Ahí, ahí. Eso es para que el fluido que yo genere, pues, tenga más desde dónde correr y hasta dónde llegar. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, como lo mirábamos en el tutorial pasado, pues añadir nuestro... Nuestro, ¿qué? Nuestro dominio. Vamos a hacer ese Z, porque, pues, me interesa nada más que... No nada más, sino que menos de momento, pues, que esté nada más en el eje Z. Y ahora... Esto lo traigo así acá. Y vamos hacia acá. Y... Excluyo el eje Z. Ahora que lo medito... ¿Cuándo será el día en que no se me olvide? No lo sé. No lo sé. Ah, qué tontito. Ahora tengo que hacerlo desde acá y... S, Y, para que abarque un poco más de espacio. Más o menos por ahí. Solo que... Voy adentro porque esta piedrita que tengo acá... Vamos a sacar un poquitito. Más o menos por ahí. Okidoki. Ahí estamos. Ahora vamos a agregar otro objeto. Digamos, una esfera. Muevo sobre el eje Z. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y ahora sobre el eje Y. G, G, Y. A que quede dentro de mi dominio. Y nada más. Creería yo. No hay mucho más de lo que preocuparse acá. No hay mucho más de lo que preocuparse acá. Salvo tal vez... Para evitar que sea demasiado del recurso que gaste. Así que, pues, si se estaba preguntando por qué, he ahí el porqué. Ahora, tal y como lo vimos la semana pasada. Voy a fluid. Le digo que este es mi dominio. Voy a trabajar... Voy a trabajar... Ah, qué tontito. Wait. 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 Vamos a poner aquí uno y aquí doscientos cincuenta. Y me voy... Ahí. Al principio. Al mero, mero principio. Este va a ser mi generador. Mi emisor. Y a este le voy a decir... No, soft body, no. No sea tonto. Fluido. Este va a ser un inflow. Y va a emitir un menos uno sobre el eje Y. ¿Sí? Ahora, si se está preguntando por qué. Pues, le recomiendo encarecidamente que vea el tutorial de la semana pasada. Que explico yo más o menos cómo es la dinámica de estos fluidos en Blender. ¿Sí? Por favor. ¿Qué más? Vamos a ver el dominio. Yo no sé por qué. Yo creo que era porque ya había hecho pruebas. El dominio se me ha salido de los linderos. Vamos a decirle que el final sea el ciento veinte. Y... Tararara. Bien. Veamos cómo... Cómo funciona. Yo creo que me va a tocar rehacer el... No. No, no. Tal vez no. Tal vez no. Ahí va. Empieza a renderizarse. Tal y como lo hicimos la semana pasada. Pues, vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que ahora ya sobre nuestro... Nuestra escena modelada con las semanas anteriores. ¿Qué sigue después de esto? En el caso de que se lo esté preguntando. Pues, bueno, vamos a ya empezar a trabajar con materiales. No hemos dado ningún material, si usted lo piensa. Así que vamos a trabajar ya con los materiales. Estaba pensando sinceramente que todo el modelado que le hice a esta parte de acá, tal vez al final sea un tanto improcedente. Sobre todo porque si le damos una textura determinada, pues posiblemente no nos sirva de nada. Estoy nada más aquí anticipándome. Ya decidiremos sobre la marcha, lo cual es lo más emocionante del mundo. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer a este respecto? Así que, pues eso es lo siguiente. Darle un poco de texturas también a los árboles. Por supuesto, a los troncos de los árboles. Sobre todo las hojas. Pues simplemente podemos jugar con los colores. Usted se da cuenta el hexágono que decidimos que era la figura más aproximada a lo que queríamos. Pues, no sé, se defiende bastante bien. No sé usted qué opina, claro está. Pero yo lo veo bien. También podríamos asignarle una textura. Entiendas, una imagen de una hoja. Pero, pues, posiblemente no sea necesario. Lo decidiremos en el camino como ya se lo dije anteriormente. Ah, por cierto. Espero que este... El sonido de este tutorial esté mucho mejor que los anteriores. Sobre todo, pues, porque lo estoy trabajando primero desde Audacity. Le voy a tratar de eliminar la mayor cantidad de ruido. Eso fue una sugerencia de uno de mis queridos suscriptores. Tanto de YouTube como de mis blogs. Víctor, yo no sé cómo se pronuncia esto. Llore o llore. No vi tilde, así que sumo que sea llore. Que me decía que debería de serlo desde Audacity. Yo le decía que yo lo había pensado. Pero que, sinceramente, soy un araganazo. Entonces, por eso es que no había hecho yo nada al respecto. Pero, ya que me lo dijeron. De qué vergüenza. Entonces, pues, dije yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué caray? Así que, repito. Espero que este sonido sea mucho mejor. Y que a ustedes les agrade. Quiero agradecer así, sincera e infinitamente. A todos mis suscriptores. Por lo tanto, del blog Diseño Libre. Esto es aguatemala2.blogspot.com. Como de los suscriptores de mi canal de YouTube. Ya pasamos de los 1.300. Así que, pues, gracias. De verdad, infinitas gracias. Gracias por mantenerse en sintonía de cada semana de estos tutoriales. Y, pues, nada. Se hacen con todo el cariño del mundo. Alguien me preguntaba y YouTube te da algo por ese tipo de videos. Pues, no. No. La verdad es que no. Absolutamente nada. Usted no lo crea. Nada de nada. Porque, además, la cantidad de suscriptores versus canales como, como, qué sé yo. Por decir, el más exageradamente obsceno en cuanto a cantidad de suscriptores. Hola, soy Herman. Que tiene, fácil, 10 millones de suscriptores versus mis 1.300. Pues, obviamente, no es. No hay competencia posible, ¿no? Así que, no es monetizable, digamos, mi canal. Sino que, nada. Esto lo hago nada más por una forma de contribuir a la maravillosísima comunidad del software libre. Nada más. Estamos esperando que se genere. De hecho, ya puedo hacer parte de la simulación si doy Alt A. Si usted se da cuenta, ahí está. Acabo de darme cuenta que hice un hijo macho. Usted ya sabe a qué me refiero. Y es al hecho de que no definí obstáculos. Así que, antes de continuar, le doy escape a esto. Y vamos a Fluid y Obstáculo. Partial Sleep. Si está bien, como Partial Sleep. Fluid, Obstacle de nuevo. Y Partial Sleep. Ok. Ahora, regresamos a mi dominio. Y le damos Bake. Y, bueno. Tal y como le decía, pues, Pues, la intención de esto, pues, es nada más contribuir un poquito a la comunidad del software libre, ¿no? Que ha hecho tanto por mí. Y, pues, nada. Es una pequeñísima, humildísima e insignificante retribución a todo lo que la comunidad ha hecho por mí. Que es un montón, créanme. De verdad es un montón. Bien. Vamos a darle Bake de nuevo. Epa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. Bueno. No metemos los threads en todo caso. No, ahorita que estamos. Estoy viendo esto. Fluid World. Ahí estamos. Ay, hombre. Ya se ha dicho que era agua. No importa. Vamos a ver ahora. Y por alguna razón no me lo está permitiendo. No sé por qué. Vamos a ver. Déjenme, déjenme ver qué estoy, o qué no estoy haciendo yo acá. Porque debería de permitírmelo. No, no, no tengo idea de qué es lo que sucede. Eh, no, 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 ni nada. Vamos a ver. Este es un obstáculo. Este es un obstáculo. Aquí está mi generador. Este es mi dominio. Déjenme cambiar el... No, está bien ahí, de hecho. Y no que tenga nada que ver donde ponga yo mi caché. Pero, pues nada. No me lo está permitiendo. No sé por qué. Voy a hacer... A duplicar. Voy a... Voy a hacer esto un poquito más chiquito. Voy a borrar este. Decía, voy a borrar este. Y me quedo con este. Solo porque... Vamos a ver ahora. No, no me lo está generando. No sé por qué. En serio. No, no me lo está permitiendo. Eh... Vamos a ver. Domain. No, no, no. Debería de estar bien. Sin problema alguno. Verdaderamente extraño, no sé por qué, no me lo está permitiendo. Vamos a cambiar Fluid y luego Domingo otra vez, no me lo hornea, no me lo cocina, no sé por qué, bueno, ya salgamos de esto, cube, nuevo, y acá, y acá, y acá, epa, por ahí, y, poquito más en el eje X, poquito más, ok, vamos a ver, la esfera está dentro del dominio, y de nuevo, Fluid, Domain, 120, Threads, y nada, bueno, ahí debería de, vamos a ver, ahí va, no sé por qué, no me lo había querido generar, vaya usted a saber, pero bueno, ya definimos también los obstáculos, espero yo que todo esté bien, y que no haya yo cometido algún error, de esos que dan cólera después, colera, digo, que den rabia en algún tipo, que lo pongan a uno un poco enojado, vaya, okidoki, eh, qué más tengo que decirle, eh, les decía yo, muchísimas gracias por todas las suscripciones, eh, que, ah, por cierto, también me, me habían preguntado qué versión de Blender estoy ocupando, en este momento la 2.75A, eh, en cuanto a la simulación de fluidos, en realidad no hay gran diferencia, déjeme contarle, eh, no, no hay realmente una, una diferencia que se note, no, así que, eh, puede usted trabajar con versiones anteriores sin ningún problema, ya, yo siempre comienzo a trabajar con la versión más nueva, mientras hago las revisiones de todas las novedades que trae, pero, pues, no es ningún problema si usted quiere trabajar con versiones anteriores, sí, eh, perdón, también me preguntaban con cuál versión inicié yo a trabajar, pues, yo todavía soy de, de lo que se puede llamar la vieja escuela de Blender, porque yo comencé a trabajar con la versión 2.49, así que, eh, cuando todo estaba acá en la parte de abajo, y era, era un poco más complicado de entender, eh, sí, aunque usted no lo crea, eh, ha sido más complicado anteriormente, sí, uh, sí, 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 y mucho, mucho, déjeme contarle, así que, eh, pues eso, soy todo el día de la, de la, de la vieja escuela de, de Blender, ¿verdad? Puedo dar fake testimonio de que este, eh, este entorno de trabajo que tiene ahora Blender es mucho mejor, mucho más fácil de entender que los anteriores, así que, pues, nada, no hay mucho más que decir. Eh, me acabo de dar cuenta de un problemita, y yo creo que usted ya se dio cuenta también, ¿sí? Si se da cuenta, eh, inunda demasiado nuestros linderos. No es que sea un pecado, pero no es lo que yo quiero, ¿sí? Así que, eh, bueno, voy a dejar que se termine de renderizar, y, y, y voy a tener que hacer un par de, de, de ajustes después. Tal vez mi, mi generador está demasiado grande y está demasiado pegado al, al, a la superficie del suelo, ¿no? Entonces, eh, me imagino yo que por ahí anda la situación, ¿ya? Se la, se la, se la, le pongo la, la animación de nuevo, si se da cuenta. En realidad, lo único que hace que se detenga es el dominio. Y, pues, no es esa la intención. La intención es que, eh, fluya por acá. ¿Sí? Así que, pues, nada, vamos a tener que hacer pequeños cambios. Pero mayormente esto es lo que yo le quería mostrar. Así que, de hecho, vamos a darle de una sola vez un material a esta cuestión. Vamos a decir que es un glass que además tiene 1.333 de índice de, de reflexión. Este que dice IOR es el índice de, de reflexión que tiene nuestro, nuestro, ¿qué? Nuestro dibujo. O bueno, nuestro, nuestro líquido. Vamos a darle un tono levemente azul. Levemente. No hay que abusar. No le vamos a dar ningún tipo de roughness, de, de rugosidad, porque, pues, el agua no tiene roughness per se. Así que, eh, le decía, este 1, 1.333 es lo que más se asemeja al agua. Así que, por eso es que le damos esa. Solo para que veamos, digamos que lo vamos a hacer acá. Y vamos a dejarlo ahí momentáneamente. Pero voy a dejar que termine la simulación. Porque sí. Pero si se da cuenta, pues eso es más o menos lo que, lo que estamos buscando, ¿no? Salvo, repito, el hecho de que, pues, el agua se va demasiado por los lados. Se inunda. Se inunda demasiado. Ah, espérenme, espérenme, espérenme. Eso. Es muy salvadoreño. Espérenme, tendría que haber dicho yo. Ja, ja, ja. Bien. Decía, eh, solo para... Sí, tiene demasiados. Solamente está 10. Ahora sí. Hacemos el render. Y para que vea... Ah, claro que si se viera el agua sería perfecto, ¿no? Y va por aquí. Ahí. Solo para que vea cómo va avanzando nuestro proyecto. Si se da cuenta, pues, el agua. Ya aparece agua. Eh... Solo que, como le digo, pues, inunda demasiado nuestro... Así que, vamos a seleccionar nuestro inflow. Lo vamos a hacer un poquito más para arriba. A ver, ¿a dónde está esto? ¿Dónde está el suelo para comenzar? Todavía más arriba, quizá. Más o menos por ahí. Vamos a hacer más pequeñito. Así que a ver si lo podemos bajar. Ahí. Eh... ¿No se ve? No, no se ve. Así que no hay ningún problema. Seleccionamos ahora nuestro dominio. Regresamos. Vamos a ver si ahora no me deja... No me deja perder. No, no me deja perder. Menos malo. Eh... Hagamos una cosa. Para no jorobar demasiado con esto, voy a dejar aquí nuestro tutorial del día de hoy. Si usted se da cuenta, nada más es una recreación muy similar a lo que hicimos la semana pasada. Así que, pues, nada. Solo lo quería traer ya, lo que vimos la semana pasada, al mundo real, entre comillas. Es decir, a nuestra escena ya modelada. Para que usted viera cómo se comporta exactamente lo que vimos la semana pasada, ya aquí, aquí, en donde nos interesa. Así que, pues, nada. Muchísimas gracias por la atención constante a estos tutoriales, por las suscripciones al blog Diseño Libre. Esto es aguatemala212numeros.blogspot.com. También al canal de YouTube Aguatemala Chávez. Y, por supuesto, por seguirme a través de las redes sociales, a través de Twitter, la cuenta arroba Aguatemala, y, pues, a través de Facebook y a través de Google Plus. Voy a dejar los links, tanto en la descripción de YouTube, como en el video. Así que, pues, nada. Damas y caballeros, muchísimas gracias de nuevo. Espero que esto les sirva, si no de un montón, por lo menos lo que sea de un poquito en sus proyectos y en su vida diaria. Hasta la próxima semana. Eso espero. Y, como siempre, larga vida al software libre.